... Estamos haciendo el control en los diferentes centros de abastecimiento del control del peso de las balanzas para que no haya ninguna irregularidad. Hemos recorrido alrededor ya de 12 mercados entre el día de ayer y hoy para hacer el control junto con el Departamento de Defensa del Consumidor y Control de Productos. Los comerciantes que incumplen con esto se les decomisa la balanza y se las lleva al depósito del gobierno municipal. Vamos a continuar todos los días, se hace este tipo de trabajo. En cada centro de abastecimiento también existen los supervisores, los salubristas que hacen diario el control de todo esto, del tema de las balanzas y de la inocuidad alimentaria también. Hemos encontrado unas cuatro balanzas para que estén adulteradas y lo estamos retirando. Que tengan más cuidado con su balanza, ¿no? Porque la sociedad también reclama, nosotros tenemos que estar como municipio defendiendo también al consumidor final. Entonces, les recomendamos que tengan más cuidado con su balanza. Los que no lo estén ocupando, que lo retiren. Esta es la batería, la que está en esos dois. Tenía bocánosten todas las buenas. Estamos viendo elелю delapi fortísimo. Gracias por ver el video.